Un saludo de los Velo de Osa a todos los campesinos que están en pie de lucha por sus derechos y por la dignificación de su labor. Queremos regalarles unos versos para enviarles toda nuestra buena vibra y todo nuestro apoyo. Hoy viene a mí un viento de opresión, con dolor de país, con la voz de un clamor. No lo pude ver bien porque las lágrimas empañaban mis ojos, quitándome la visión. Me duele tanto el alma de verme alrededor, una ciudad desolada y huellas de ambición por grandes oligarcas, intereses fugaces, que pretenden quitar criterio y dignidades. ¡Grande, gracias por tu labor ancestral! Campesinos de Juana y de So am practicalidad, estos acaban tienen gé a patife, esperanza. La lucha no se acaba, patife y esperanza. Oh yeah